muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal lo vamos a bajar un poquito el aire acondicionado que si no suena mucho bueno 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 está el sábado sabadito un poquito aburridito ha habido un pequeño movimiento ahí de pullback vamos a ver cómo responde pero lo más interesante es ver cuál es este siguiente movimiento que parece que bitcoin puede desarrollar evidentemente como todo movimiento tiene una vertiente para arriba y otra vertiente para abajo joder que no acaba de descubrir américa es la hostia no no pero vamos a ver qué posibilidades hay de una cosa o qué posibilidades hay de otra cosa y como siempre porque que lo más importante así que sin más dilación comenzamos suscríbete y dale a la mejor comunidad de cristo moneda qué rápido le ha dado a todos los botones bueno pues unete a la mejor comunidad de cristo monedas tienes por debajo los links el que quiera que se una y el que no también bien dicho esto bitcoin fue por cierto de uno se hace mayor y ya para una boda y ya no es lo mismo no sea como telies a comer a beber a pegar botes jesús jesús en fin qué tiempos aquellos bitcoin de momento estamos viendo pues una pequeña caída en el volumen esto es algo completamente normal estamos en día sábado pues que queremos no podemos mantenerlo es muy complicado la semana pasada se mantuvo pero por qué por esa caída tal entonces claro era otro rollo pero esta semana volvemos otra vez a lo que es un fin de semana dentro de que no está tan mal vale ahora bien esta vela de cuatro horas que llevamos veis que está un poquito verde tiene muy poquito volumen llevamos una hora y cuarto vamos a ver si es capaz de irse por encima de estas ramas de estas medias estas dos pequeñas verdes que hizo aquí sería lo suyo si no mal nos las podemos ver porque porque bueno en principio veíamos este hombrito cabeza hombrito teníamos una línea clavicular y línea de tendencia a su vez de todo este movimiento ayer le hicimos la pasada se ha hecho hoy el pullback en cuatro horas que por eso he hecho ese vídeo cortito y bueno pues vemos que nos apoyamos en la ema 20 es decir retesteamos no solamente la línea de tendencia y clavicular que coincide sino que también la ema 20 y bueno pues parece parece de momento que en cuatro horas quiere volver a rebotar bien esto sería el típico movimiento de rompimiento de una línea clavicular de un hombro de cabeza a hombro que pues pasa hace el pullback y luego ya empieza el movimiento vale esto es por un lado pero hoy que no estos peros tuyos me matan pues pueden que nos maten no en el sentido es un sentido figurado vale no vamos aquí a aliarla vamos al diario no vamos a ver semana vamos al semana qué pasa con el semanal pues que que suele pasar que suele pasar típicamente también igual que acabamos de ver que yo gano una línea de tendencia una línea clavicular la paso y hago un pullback que pasa por ejemplo cuando yo vengo aquí y pierdo una un soporte dinámico una una media pues que lo pierdo intentó algunas veces hacer un pullback vale no puedo y me voy para abajo vale todo esto pasa como norma general o sea no es algo que sea que sea raro vale puedo en el pullback como pasa bueno es que claro esto es semanal es muy bestia sabe puedo ganarlo o perderlo pero no 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 había aquí por ejemplo lo veis muy bien vale por ejemplo en la línea de tendencia pullback pum vuelvo y lo pierdo si entonces esto es un poquito aquí igual veis pierdo la media de 100 pullback y sigo cayendo normalmente cuando hemos llegado a la de 200 hemos rebotado le hemos probado un par de veces y hemos tirado para arriba pero esta vez que ha pasado pues que hemos llegado a la de 200 y la hemos perdido entonces qué creéis yo os lo pregunto vale lo pregunto en general que creéis que vamos a hacer pullback para seguir cayendo o que vamos a cerrar la semana por encima por encima de los 22 y medio que es lo que hace falta para decir bueno puede puede haber una posibilidad y no para arriba o que esta semana más o menos se quede como estamos un poquito más arriba quizás y la semana que viene se haga el pullback y pase como un fake out bueno semanal podría darse nunca se ha dado pero como estamos en estamos en ese momento de nunca se ha dado y ya empezamos a ir yo nunca pensé que fuese a caer tanto etcétera etcétera son muchas cosas vale esto esto es totalmente normal es decir se juntan muchas consecuencias y el análisis técnico tiene sus limitaciones y ahora las estamos viendo habrá gente que diga no no porque pepito ha dicho que a mí lo que diga pepito como comprenderéis hay gente que sabe mucho pero está hay gente que sabe mucho y estamos ya o están extendiendo el análisis técnico a los posibles fundamentales que tengamos vale pero el técnico de base se basa siempre en qué ha pasado anteriormente en este caso todo lo que ha pasado anteriormente ya ha pasado y estamos en ese punto en el cual hacemos cosas diferentes o vamos a empezar parece ser vale al cerrar por debajo de la media de 200 la semana vamos a empezar a hacer cosas que no se habían hecho anteriormente porque hasta ahora pues todo es normal solamente hay una que todavía nos queda por romper vale porque bueno la media la perdemos tal pero si hay una que todavía no se ha cumplido que normalmente se ha hecho cuál es hostis vamos a verla pues muy sencillo si yo me pongo aquí arriba y tiro para abajo para abajo para abajo y digo 82 entre 182 184 por ciento vale es decir 11.000 12.000 vale más o menos eso es lo que ha caído bitcoin en ciclos anteriores esta vez por qué y esto es importante también verlo vale porque se rompe la media de 200 en vez de apoyarnos en ella pues muy sencillo porque en otros ciclos hemos tirado mucho más arriba la media de 200 está donde está y está tan abajo se perdone está está en esta está en esta zona vale porque no hemos tirado más arriba si no estaríamos más separados de ella al caer entonces estábamos muy cerca de ella por qué porque hicimos estas dos jorobitas aquí arriba hicimos este doble techo y nos estamos yendo mal abajo que no es un doble techo relativo pero si doble techo al final está cumpliendo como tal entonces qué pasa con los dobles techos fijaros vale aunque sean un poquito amorfos tenemos aquí esta subida esto y esta fiesta está siendo más más despacito pero qué pasa con los dobles techos si tenemos aquí nuestro centro de ese doble techo esa m vale pues muy sencillo que tienen que llegar a donde comenzaron y coincide también vale coincide también con esta zona que bueno puede ser esa de ese retroceso hasta el 82 84 por ciento que si se han dado en ocasiones anteriores en la primera del todo fue incluso más pero era normal porque bitcoin era muy chiquitito llegaremos a esos puntos no lo sé no lo sé cada vez estamos más cerca es decir ahora mismo estamos más cerca de 12.000 que de 30.000 esto es una realidad no bueno no bueno sí bueno estamos ahí ahí vale entonces hay que hay que hay que ver es un poco cosas que tampoco habían pasado ya me están pasando pues lo que estamos rompiendo en la en el r6 semanal es decir aquí sí que llegamos ahí abajo vale es justo en el punto en el que estamos ahora mismo en la primera vez de febrero del 12 vale pero este toque anterior ya era más alto este fue más alto este fue más alto y sin embargo aquí pues no se movió por abajo decir es la primera vez que hacemos uno más bajo esto es algo raro no tiene por qué porque no tiene por qué comprar comportarse para comportarse exactamente igual que las veces anteriores pero de de hecho estamos viendo que aquí hicimos fijaros que pedazo de techo y pedazo de techo en r6 aquí fue a base de dientes de sierra fue completamente distinto el comportamiento en este claro aquí encima tenemos el bicho pues tenemos uno y dos el conejito con las dos orejitas y nos vamos para abajo no tiene nada que ver el movimiento de uno y de otro vale entonces con como no tiene nada que ver los diferentes movimientos pues tenemos que ver que tampoco tienen nada que ver en los movimientos anteriores pero sí que aquí bajamos un 84 aquí bajamos un 82 aquí bajamos pues posiblemente rondará esa eso puede rondarlo perfectamente vale lo digo para que no perdamos mucho el norte no perdamos mucho el norte ahora bien cuánto tiempo se ha permanecido abajo cuánto tiempo se ha permanecido en esa zona que más es es una zona de acumulación natural y por otra parte si cuánto tiempo van a dejar esas ballenas que tienen acumulado mucho más arriba cuánto tiempo van a dejar que se caiga tan abajo yo no creo que vaya a ser mucho otra cosa es que claro me refiero me refiero a la caída y luego la subida luego ya que estemos horizontales durante un tiempo es lo más normal del mundo porque eso eso se tiene que recomponer y además como hemos visto en ocasiones ya no tengo por aquí él no aquí no lo tengo aquí lo tengo aquí tampoco lo tengo joder qué desastre tengo ya aquí marcha es tremendo es increíble aquí sí lo tengo vamos a ponernos en semanal y vemos que el pedazo de hueco que tenemos en la zona vamos a ver todo el camino y fijaros que es que no hay volumen aquí aquí como ha habido tanto volumen por porque estoy un mogollón de tiempo en toda esta zona aquí no hemos estado desde la zona de 12 hacia arriba hacia este soporte hasta este soporte hemos estado muy poquito esto este hueco es enorme es claro aquí genera un volumen un hueco de volumen muy grande a medida que nos acercamos cambia un poco el perfil vale pero ha visto que acaba de cambiar y muy poquito es decir aquí seguimos teniendo un mogollón de volumen se negoció muchísimo claro esta caída se negoció una burrada pero ya está entonces de momento nuevamente vemos que este esta parte superior que está en 12.000 vale vuelve a ser una zona en la que ha habido mucho volumen ahora bien la pregunta que yo llevo haciendo durante bastantes meses y esa afirmación que yo creo es decir si yo soy una ballena y tengo una compra media en equis y la quiero mejorar que necesito que el mercado baje sino como narices voy a mejorar mi posición a medida que compre más lo iré comprando más caro no lo voy a ir comprando más barato encima tenemos una crisis galopante veramos tremenda tenemos una serie de cosas que más queremos pues seguir bajando de momento seguir bajando porque no ha habido ni un solo impulso ni un solo movimiento nada de nada de nada de nada que nos haga pensar que nos podemos ir ya para arriba que puede haber algún rebote sí claro evidentemente eso sí tenemos aquí una buena mecha aquí tenemos una velita pero fijaros la semana ridícula que hemos hecho con tanta emoción que a la que ya nos vamos la semana es una jodida castaña de de mierda la mierda de semana que necesitamos pues una semana la semana siguiente de verdad sube o no vamos a hacer absolutamente nada entonces mi pregunta para todos es eso que creéis que vamos a hacer a ser ese pullback en una o dos semanas o lo que sea vale o vamos a seguir cayendo directamente y aquí esto no hay que lo pare hasta que llegue donde tenga que llegar ya lo contáis bueno la dominancia del twitter ha estado cayendo unos días hoy está bueno pues hay paradita lo que es normal de fin de semana totalmente lógico y la de bitcoin vamos a ver la por aquí que la tengo por aquí arriba patavam vale ha subido otro poquito en la línea de tendencia que tenía en la zona ha perdido esta zona ves que fueron estos máximos que hizo aquí le hemos perdido vale pues se ha apoyado ahora en estas zonas en la siguiente escalón vamos por así decirlo yo creo que va a seguir bajando igual hasta estos mínimos de la zona en la 41 y medio más o menos vale estaría bastante bien y hay gente que me ha dicho luego si rebota sería una oportunidad para las altcoins pero estamos locos no no la oportunidad para las algo está siendo ahora es decir lo poco que se estén recuperando las altcoins vale hasta que termine de caer si es que termina de cara hasta aquí que no lo sabemos eso es una probabilidad es ahora como le de 4 le de por rebotar las altcoins están jodidas en el momento que esto empiece a subir otra vez la dominancia de bitcoin las altcoins están jodidas estar muy atentos con estas cosas porque parece un juego pero no es un juego a lo mejor estaría bien que hiciera este techo un doble techo y luego cayera pero a ver que de no nos no nos volvamos locos vale las altcoins como rebote otra vez van a sufrir una barbaridad y entonces sí que la vamos a tener calentitas calentitas entonces yo no por eso por eso me estoy aguantando de publicar más altcoins lo que podemos comprar a largo plazo vale pero lo que no que es menos que todavía puede bajar bastante hay que tener mucho cuidado vale el total market pues hoy está pues es un paradito un poquito rojo algo que es bastante normal para el fin de semana que tenemos luego por las altcoins bueno pues cosas interesantes vemos todo bien en estos días vamos a ponernos en diario como muchas estaban peleando en la ema 20 y luego si estaban yendo direccional a 50 en el día de hoy pues ha habido un poco de todo vale tenemos un país los disparos que se ha dicho que iban a ir yendo iban a seguir y va a seguir habiéndolos vale por ejemplo al gorán veis que ha llegado a la ema 20 está tonteando tal y la mayoría que han hecho una vez hecho esto pues irse a la de 50 por bueno pues para mí es una de las que son candidatas si veis su esquema contra el bitcoin está inclusive mejor pero fijaros el pepinazo que puede pegar no sé si lo pegará o no pero de momento tenemos un muy buen porcentaje de donde estamos hasta la media de 50 18 por ciento y hasta lo que es la resistencia de los máximos relativos que utilizó aquí en este escalón pues es un 45 por ciento está bastante bien y de ex por ejemplo ha subido fijaros el peinazo que ha metido en el momento que ha pasado ese escalón 50 plaz vale true tres cuartas de lo mismo cuando pasa hoy igual farm tres cuartas de lo mismo vale o sea don está llegando además con lo cual le queda el siguiente pepinazo los cortos de victoria está empezando a subir un poquito están haciendo pullback han hecho ves que cayeron de la de lo que es el canal el 50 por ciento del canal hicieron pullback volver a caer vuelven intentar por volver a probar claro que sí porque no digamos la media definida de 200 le están sustentando que lo ideal sería que las perdiesen para abajo y nosotros pues pudiéramos volar libremente pero tal y como está el mercado es difícil difícil ese pequeño vuelo ese rebote que buscamos bueno vemos bien por ejemplo que veis igual la guerra es exactamente la misma intentando pasar a la media de 50 las naca con un 833 corta de lo mismo llegando a la misma 20 siguiente paso ir a la de 50 esto es así cílica 6 24 ves típica como ya si pasó más limpiamente la de 20 ya está en la 50 si pasa de aquí pues a por estos máximos que tenemos ya veremos después si consigue hacer algo más compound 625 llevado varios días igual haciendo lo mismo ya ha pasado la hoy confirma vale ya por encima de la de la m20 a ver si es capaz de ir si tenemos por un lado un 14 por ciento aproximadamente a la 50 y ya si se nos va a esta zona de de máximos relativos tenemos un 55 por ciento aquí y el mío cosas más bonitas nos dices que no preserve si dinero gratis pues hay un cinco y pico está exactamente igual que todas ya ha pasado está intentando confirmar la media de 50 por encima va un poquito más adelantada que algunas a ver si nos llega la media de 100 y bueno pues estaría bastante bastante bien esto es como dices ojo de que me vendrían ahora 100 100 300 pavos con un extract de presets por si te pones presets como buscador te va dando tokens con cada búsqueda y ahora te está dando 0,1 0,01 a 0,1 pero estaban dando ahora no sé no tengo claro tampoco tampoco lo miro vale yo simplemente cuando mira si tengo he llegado a los mil para cambiarlos convertirlos y ya está entonces bueno más allá de eso no lo miro y cada x yo luego los voy guardando y ya cuando suba otra vez a 30 céntimos veintitantos céntimos o algo así pues entonces lo mismo sí que lo sí que los cambio y listo y es pues eso ese pellizquito y dices oye me ha salido gratis pero para hacer lo mismo que hago y google no me paga pero sin embargo esto sí que más tenemos si tras iba 2 gmt proporción por dejar por aquí el link de presets por si alguno quiere darle chicha san san también está por aquí haciendo exactamente lo mismo veis igual el escama es idéntico y sigue y sigue sigue sin así en todas adelante entonces bueno es un poco lo que tenéis que buscar pegarle cuatro vueltas creo que está bastante interesante sigue siendo interesante vamos a ver ahora que es importante por ejemplo en bitcoin es el gap el señor gap que tenemos abierto en los futuros del cme btc 1 de que se cerró en 21 mil 125 vale y que bueno pues claro si empezaba a subir a subir a subir y tenemos que mantenernos más o menos en esa zona aunque si se pone a subir y luego tenemos un gap abajo no pasa nada porque lo cerraremos porque después subamos lo que subamos después la noticia es que volveremos a caer señores todo todavía no ha terminado esto que da un camino todavía bastante largo hay que aprovechar las oportunidades que vayan saliendo en todo este mercado a lo largo de estos meses desde aquí hasta yo creo que octubre y bueno pues ya iremos iremos midiendo esas cosas vale pero tener paciencia porque es lo único que te va a salvar la cartera y no os digo nada más así que bueno feliz sábado espero que paséis bien chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y Gracias.